medicamentos en el país, en donde hay anuncios del gobierno, como les dije, sobre la intervención de los precios de algunos medicamentos y un interesante rifirrafe entre el ministro y el senador David Luna. Don Andrés Carmona, interesante debate a esta hora sobre los medicamentos, algo que nos toca a todos los colombianos. Cardo, muy buenas tardes, y es que esta discusión en la comisión primera del Senado de la República tuvo varios momentos. El primero por parte del senador Luna, el citante de Cambio Radical, quien le criticó al ministro Jaramillo diferentes acciones que no se han tomado en el marco de la gestión del INVIMA, entre ellas el nombramiento del director en propiedad. Pero la respuesta de Jaramillo fue más tajante, no solo fue una defensa del proyecto de reforma a la salud, sino también un ataque a los grandes laboratorios, a quienes les anunció que les va a controlar los precios de los medicamentos. Escuchemos. O como si usted me dijera a mí que el ministro del Vasco habla... No los laboratorios por encima de las necesidades de las gentes humildes. No los laboratorios por encima de un pueblo que sufre y que necesita la mejor atención. Vamos a hacer que rebajen los precios, doctor. Vamos a intervenir de acuerdo a la constitución y la ley. Vamos a intervenir según la constitución y la ley. Otro momento clave de la respuesta de Jaramillo al senador Luna es que le dijo que toda su intervención, todos sus señalamientos frente a la grave situación que vive el INVIMA y la escasez de medicamentos era el discurso de Afidro, algo que no toleró el senador de Cambio Radical. Escuchemos. O como si usted me dijera a mí que el ministro Velasco habla en nombre suyo para desautorizarlo cuando a la salida del Palacio de Nariño señaló lo que señaló respecto a los verdes. Qué maravilla que lo haya señalado, entre otras cosas, porque quedó clarísimo. En el Senado hay una tormenta, una tormenta sobre el papel del ministro Jaramillo hacia las 3 de la tarde. Se espera que finalmente se retome la reforma a la salud. Ya han habido dos aplazamientos, uno a la 1 de la tarde, luego a las 2, ahora a las 3 de la tarde. Pero hay un problema y es los verdes, porque no se ha tramitado en la Comisión de Ética la recusación que presentó Salvación Nacional en contra de ellos. Eso les impediría estar presentes en el debate y habría que ver si hay el quórum suficiente. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, insiste que sí o sí y hasta la hora que les dé van a debatir la reforma, Ricardo.